El riesgo de transmisión de dengue para Jalisco es alto al tener índices de positividad del vector Aedes aegypti en regiones del estado con 30%. Esto genera un riesgo de tener brotes epidémicos para los siguientes meses. De las casi 14.400 ovitrampas distribuidas en diferentes regiones, asegura la Secretaría de Salud, han dado positividad de 21 a 31%, lo que podría vislumbrar un riesgo mayor de transmisión de la enfermedad que ocasionó 49 muertes en el año 2019. En Jalisco, el trabajo que se realiza más es cuando el vector transmisor de la enfermedad se encuentra en etapa adulta, ocasionando ya pequeños brotes de dengue. De acuerdo a una de las normas técnicas para la prevención y control del dengue en la atención primaria a salud, se señala que el riesgo de transmisión debe mantenerse a nivel bajo para evitar o yugular el brote. Establece como riesgo de transmisión del vector bajo y alto. En cuanto al arbario de casas, señala como bajo 5% y alto 34%, de depósitos menor del 4% y mayor del 19%. Debre trau, esto es, porcentaje de casas donde se capturan formas adultas, ya sea por búsqueda domiciliaria o por ser humano, es de 5 depósitos a más de 49% y de adultos de 0% a mayor de 1%. Asimismo, se indica que el control vector en la fase inmadura se lleva a cabo a través de aplicación de sustancias químicas en las colecciones de agua con larvas, eliminación de recipientes de agua y protección con mallas metálicas o plásticos que impidan el acceso del mosquito al agua. Y en el control del vector, en su fase adulta, cuando el riesgo de transmisión es alto o existe brote, se aplica espacial periódica de insecticidas con equipo para producir nieblas térmicas o frías o volumen ultra bajo. El rociado perifocal con insecticidas de acción residual sobre las superficies externas e internas de los depósitos de agua que se localizan dentro de la vivienda o en sus alrededores inmediatos y en el interior del domicilio, se utilizan los aparatos rociadores de uso doméstico y los insecticidas disponibles en el comercio. Sin embargo, en Jalisco se realiza, de acuerdo a la Secretaría de Salud, trabajo de control larvario y control químico, tanto en casa como en el exterior. En Jalisco se realiza, de acuerdo a la Secretaría de Salud, trabajo de control larvario y control químico, tanto en casas como en el exterior. En colonias de Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta y Autlán, en donde la positividad del vector es mayor del 20%. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.